Cualquier discapacidad no es ninguna limitante para lograr cualquier objetivo que te propongas, y así lo demuestran discapacitados del estado de Guanajuato, quienes participaron en un torneo de fútbol soccer en Torreón, Coahuila, donde los competidores del Bajío obtuvieron el segundo lugar, compartiéndonos su triunfo con fotografías que nos hicieron llegar. En la Copa Torreón 2016 participaron los equipos de ciclones de Colima, Corsarios de Toluca, el equipo anfitrión Guerreros de Santos y León Fútbol para Amputados con sede en San Miguel de Allende. Al final de este emocionante torneo, se jugó entre Guerreros de Santos y León Fútbol para Amputados, en el que triunfaron los guerreros, sudando la gota gorda con un marcador de 2 a 1, ya que cabe destacar que el equipo del Bajío jugó con un elemento menos, lo que les complicó el triunfo. En esta Copa se debutó con un jugador que muchos sanmiguelenses conocen, ya que lucha por la vida vendiendo paletas en las calzadas y libramiento de San Miguel de Allende, Rodrigo Estrada Mandujano. Cabe destacar que la participación que hicieron estas personas con capacidades diferentes dentro del torneo de fútbol Torreón 2016, es un atento llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para seguir apoyando el deporte que realizan, personas con discapacidad, ya que a pesar del apoyo que brindó la Comisión Estatal del Deporte para que los futbolistas viajaran a Torreón, el apoyo no fue suficiente con la unidad de transporte y el subsidio del combustible, pues casetas, chofer y demás corrían por la cuenta de los ahora semicampeones de dicho torneo, los cuales también en el 2015 llegaron a semifinales. El equipo de León Fútbol para amputados con sede en San Miguel de Allende cuenta con seis elementos de San Miguel de Allende, dos de León, uno de Celaya, uno de Salvatierra, cinco jugadores del estado de Querétaro y uno de Lagos de Moreno. Si quieres saber más puedes seguir todos los logros de este gran equipo en las páginas de Facebook León Fútbol para amputados y también el Deportivo San Miguel Fútbol Profesional para amputados. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes, de Juan Pablo Fiscal informó, Juan Alarcón.